Como Rafael Antonio Cárdenas Mejía fue identificado el hombre que falleció en el Hospital San Andrés del municipio de Chiriguana, Cesar, tras sufrir un accidente de tránsito a la medianoche del pasado sábado. De acuerdo a información aportada por la Policía Nacional, Cárdenas Mejía condució una motocicleta e impactó con un vehículo particular en la vía La Mata-San Roque, kilómetro 49, perímetro rural del municipio de Pailitas. Se conoció que el hombre sufrió múltiples fracturas en el cuerpo y fue trasladado al hospital de la localidad donde falleció al día siguiente el siniestro vial. La Policía Judicial realizó la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue de medicina legal.